No tienes que ser un verdadero cinéfilo para conocer a este director Tal vez ni siquiera te gusten sus películas Pero todos han escuchado el nombre de Quentin Tarantino Es sin lugar a dudas uno de los directores más célebres de nuestro tiempo Con nueve obras en su repertorio Lo siento Kill Bill, cuentas como una Ha tenido un profundo impacto en la historia del cine Y ha inspirado a una generación de cineastas Con un enfoque y un estilo cinematográfico muy particular Que se podría describir como tarantinesco De Tarantino podríamos hablar durante días Es un director que no tiene reglas y despierta muchas pasiones Muchos ensayos y videoensayos como este ya han sido dedicados a su filmografía Desde su universo cinematográfico, sus personajes, la música, su amor por los westerns Y hasta su fetiche por los pies Pero yo me quiero enfocar en dos elementos de su filmografía El uso de la violencia y el robo descarado que hace de otras películas Así que sin más preámbulo Hoy en los directores que me dejaron con los ojos cuadrados Quentin Tarantino Si quieren apoyar a este canal lo pueden hacer suscribiros Tarantino es el sueño de casi todo wannabe cineasta No estudió cine, no hizo ningún curso Su escuela fue ver cine Trabajaba en una tienda de alquiler de películas Y vio tanto cine que cuando se le presentó la oportunidad Sabía qué hacer E hizo una muy buena película llamada Perros de Reserva Su primera película se estrenó en el Festival de Cine Independiente de Sundance Y fue un éxito con la audiencia y con los críticos Y con su segundo largometraje Pulp Fiction Ganó el premio Oscar a Mejor Guión Original Y desde ese momento se puede decir que este director hizo lo que quiso Un director que ha logrado crear su propia marca Cuando va a salir una de sus películas ya sabemos que será violenta Tendrá una banda sonora con tu nueva canción favorita Repetirá actores Tendrá escenas largas con muchos diálogos Y muchos homenajes desde Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard Películas de Kung Fu, Spaghetti Westerns y hasta The Flintstones Y sin embargo siempre nos sorprende Ninguna película es como la anterior Sus historias nos sumergen en un universo que ha creado a base de muchas referencias Y alusiones a otras películas Pero produciendo algo totalmente nuevo Y esto me lleva a hablar del primer gran tema en este video ensayo Y es que para entender por qué y cómo copia a Tarantino Es importante comprender sus antecedentes Como ya lo mencioné a Tarantino nunca se le enseñó cómo hacer una película Aprendió viendo mucho cine Siendo una enciclopedia del cine Por lo que es natural que la imitación se convierta en su principal fuente de inspiración Es normal rendirle homenaje a otros cineastas o películas favoritas Pero Tarantino no se conforma con eso Él lleva las cosas a otro nivel Y replica momentos exactos de otras películas Y no lo esconde En varias ocasiones ha dicho Los grandes artistas roban No hacen homenajes Y creo que la razón por la que está tan orgulloso de admitir sus robos Porque logra algo que casi ningún otro cineasta es capaz de hacer Crear algo nuevo Por más paradójico que parezca Sus películas son originales Son algo nuevo Son diferentes Y es por eso que creo despierta tanta pasión y tanta admiración Ir a ver la nueva película Tarantino siempre será un evento Veamos algunos ejemplos del robo de Quentin Tarantino ¡Gracias! 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 ¿Por qué nos gusta la violencia en las películas? Muchas veces he escuchado la frase No me gustan las películas de Tarantino Porque son muy violentas Si algo define sus películas es la violencia Y los baños de sangre muy explícitos Que a veces son tan absurdos Que no puedes evitar reír Tarantino exagera tanto la violencia Que se vuelve caricaturesca Deja muy claro que lo que estamos viendo es una película Pura ficción Y están hechas para ser disfrutadas Este director no entra en el tema moral De hecho rara vez hay personajes con los que podamos simpatizar Lo que termina siendo que nos importe muy poco Quien vive y quien muere ¿Por qué la necesidad de tanta violencia gráfica gráfica? ¿Por qué no nos imaginamos un poco? Porque es tanta divertida, Chan, ¿verdad? ¿Pero puede la violencia ser algo divertido? Con Tarantino la respuesta es Sí, puede ser divertida Su violencia es estéticamente agradable Y en muchas ocasiones busca hacernos reír Hay una clara y enorme diferencia Entre los cineastas que retratan la violencia De una manera realista y cruda Como lo hace digamos Scorsese Y los cineastas que utilizan la violencia Como una mera excusa para el entretenimiento Nada más comparemos estas dos escenas Casi nunca refleja la violencia como se ve en la vida real Es poco realista Litros de sangre llueven Extremidades salen volando irregularmente Y Marvin es un simple inconveniente En la vida de estos matones No un horror Mezcla lo cómico con la violencia En una misma cena como nadie más lo hace A veces incluso empareja la violencia con música Para crear una coreografía muy entretenida Y al mismo tiempo recordarte Que lo que ves es tan solo una película No lo tomes en serio Solo diviértete Con una excepción Como es el caso de Django Y la pelea de los esclavos Para la diversión de Calvin Candy Es impactante Es realista Y la usa como un comentario social Sobre lo horrible Lo nefasto Lo aberrante E inhumano Que era la esclavitud Con los nazis Se divierte un poco más Algunos dirán que todos Tenemos un poco de sadismo en nosotros Otros Que una forma de liberarnos De nuestros impulsos naturales violentos Es experimentar la violencia A través de la gran pantalla Pero a la final Yo solo sé que no hay que sentirse mal Por disfrutarla Tarantino solo busca Entretenernos Cuenta y Tarantino nos recuerda Que sus películas No son más que una fantasía Y con los aspectos Poco realistas No solo lo deja bien claro Pero también es precisamente Lo que más disfrutamos Desde cambiar la historia La violencia exagerada La música Los chistes Las películas de Tarantino Sin duda Están destinadas A ser disfrutadas El director Ha dicho en muchas ocasiones Que luego de su décima película Se retirará Ya llega a nueve Entonces será la próxima película La última de Quentin Tarantino Puro marketing O será la dios De uno de los grandes directores de cine Ya veremos Gracias por ver este video Si llegaron hasta aquí No olviden darle like Compartirlo Y suscribirse Y ya que están aquí Cuéntenme ¿Cuál es su película favorita De Quentin Tarantino? Comenten ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!